Martín No esta presente Juliana No esta presente Carolina Hola Llegaron tarde Dime que me importa Ese juego que no anda Ahí esta Martín Se la tornada que deje eso No porque Ya pendejo de mierda Te llevo con la Ustedes me hizo un fuck you Yo te las queria Buena No que hace Me hiciste perder Pero esta bien Voy a jugar ahi No me esta bien ese encarcel conmigo Este consejo tenia 28 años antes 28 años antes Me da la cara como un tomate Y que vamos a ser propenados Bueno chame vente No pendejo de mierda que hace aca Ay ya Tomate el lapicero Que no trae las cosas querido Van a ser cosas que le paso en sus vacaciones En sus vacaciones Por que? Son cosas mia y yo no las quiero contar En las baterías En las baterías No no quiero Por que? Se escapa Recatate Hermano Meti el dedo a la pantalla Te neee Pfff Callate ni se escucha Te dejo Lo tengo Me ataca Me ataca Me ataca Me ataca Supongo que me ataca Tranquilo aca Marti Vamos Aca esta Dale dale Aca sentate Marti No hagas renegar a la profesora De mierda Que se te parara la piscera El papelito Los tiros Usted me robó la plata Chorro de mierda Es que eso loco Si yo te pendejo ya Marti Marti Me la dejo la piscera Después de Se me dejo mi culo Y haga ropa de la prof Usa perfume de madrón Uy no me digas No me digas No me digas Ay yo le busco la lapicera De mierda en fin Ya Tiene hora Vamos a chafarlo Mira te haces lo de mira Igual te pega Vamos a chafarlo mania No me voy a buscar algo No se mueve No se mueve Bueno Qué loco Robo de mierda Toma Robo de mierda Ay profe no quiero hacer nada Dale Profe Mira no esta es mi tablet Profe usted es un ignoramos No es que tengo mi tablet No se no la tengo No Mi tablet No entonces pero esta se entiendo Ay me tiraste las cosas Eso es mio churra Joder por que no me Churra 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 Ay si Voy a hablar con la directora No amor te quedas aca ¿Qué es eso? ¿Vamos churriar? ¿Vamos churriar? Ah es de la doctora Euu Martín mambo Dame mi tablet porque ahí no hago nada Dale folio Se me la 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 Siente este mierda Lo agarro por la revinca Martín Veni a sentarte Deja de hacerle regalo a la profesora Te sube las zapatillas Martín Dale Vamos Matale Martín Martín vamos dale Anda sentarte No vos no te vas a ningún lado Martín me vio No porque papá mamá no me la retaje Guarda el combitón Y dale anda Dale va también No me queda a mi no me va a mandar a nadie loco Vos te voy a sacar No ¡Hija de puta! ¡Hasta se agarra la piña!